Así es, mira, estamos informando a toda la ciudadanía que ya tenemos un proceso nuevo dentro de oportunidades que se llama el derecho de audiencia. Este proceso le va a permitir a los beneficiarios del programa de oportunidades que fondas de baja por cualquier motivo poder reincorporarse al programa. Así es, tendrán que asistir a la coordinación del programa de oportunidades y solicitar una audiencia y el derecho de audiencia. Nosotros vamos a fijar un plazo y un término para que ellos puedan presentar las pruebas que a su derecho convenga para poder reincorporarse al programa. Así es, no tenemos requisitos, solamente que ellos hayan sido ya beneficiarios del programa de oportunidades, que estén dados de baja y que quieran una réplica para poder alegar lo que su derecho convenga. Solamente eso, nosotros ya les marcamos los plazos, les marcamos la audiencia y una vez que se marca la audiencia se les da aproximadamente dos meses para poder dictaminar la situación de su estado. Fíjate que sí tenemos, sí tenemos muchos casos de antemano, en enero de este año tuvimos 7 mil bajas. Hoy en día tenemos aproximadamente 4 mil bajas, donde algunos de los beneficiarios del programa de oportunidades no cumplen con su corresponsabilidad con el programa. Entonces son dados de baja por diferentes formas, diferentes maneras y bueno, ellos tienen la posibilidad de alegar y poder incorporarse otra vez al programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!